Cuando Pablo abandonó en el peor momento de Coló-Coló, ¿es algo que te ha persiguido durante tu vida? Oye, claro, ahí preguntamos lo mismo, Pablo, disculpa, ¿no? De mi vida no, desde el 2002, o sea, tampoco... Claro, desde ese momento. Sí, es una pregunta habitual, pero lo que pasa es que en su momento yo no quise hacer ningún tipo de comentario y no fue por una cuestión económica, fue únicamente un conflicto familiar, principalmente por mis hijos en ese momento, y entendí en ese momento también, pues recibí bastantes amenazas, tanto en mi club como acá en Santiago, yo consideré en ese momento que no quise dar explicaciones porque era como agravar la falta. Entonces omití a cualquier tipo de opinión, a la cual después no tuve ningún conflicto en manifestar de que acabo un concuerdo con la directiva del club, con los capitanes del club, de ninguna manera, o sea, yo rechacé la oferta por tres ocasiones, no sé si ustedes se recordarán, me llamaron infinitas veces, tanto el club de olimpiaco y todo eso, pero no, arrancar del club para nada, para nada, no... Para mí era impensado haberme ido al club y había firmado hasta el año 2014 y tuve que salir antes, pero principalmente por eso, era una cuestión familiar, los chicos míos nunca habían vivido un temblor en el país, tenía conflictos familiares y era el momento que se presentaba, en ese momento mi hijo mayor me hizo prometerle que nuevamente iba a jugar la Champions League, cosa que era, pucha, difícil poder negarle una posibilidad como la que me estaban presentando, pero en estos momentos, o sea, dejo prácticamente... No lo voy a cerrar nunca la etapa esa que la gente me siga manifestando eso, pero en términos económicos incapaz, o sea, de hecho, creo que soy el único jugador de Colo-Colo que han pagado dos veces por él, y la gente sigue pensando en que yo me fui por dinero, cosa que me fui por menos dinero que lo que estaba ganando en Colo-Colo, o sea, eso lo descarto totalmente, pero sí, si bien es cierto, también quiero manifestar que ofrezco mis disculpas a la gente que se sintió tocada, que se sintió identificada con la situación que yo estaba viviendo en el momento determinado, pero en ningún momento quise faltar el respeto a nadie, si alguien se sintió tocado, realmente vuelvo a manifestar que ofrezco mis disculpas porque soy un fanático de Colo-Colo y siempre quiero que la institución esté de buena manera. Tolio, eso te afectó a nivel... porque dijiste, te vas por motivos familiares, pero familiarmente, personalmente, ¿te afectó que el hincha del club, digamos, que adoras, te diera ese trato hasta el día de hoy, finalmente? Sí, más bien que sí, más bien que sí, hasta el día de hoy de repente lo siento, no en términos personales, pero sí a la hora de manifestarme por redes sociales, siempre hay algún comentario. ¡Te abandonaste! Claro, claro. ¿Sabes qué? Justamente, disculpa, con respecto a lo que hablábamos anteriormente, la posibilidad tuya de volver a Colo-Colo como gerente deportivo, las noticias que podían subir los portavales, los diarios, era... Pablo Contrera, opción, y los comentarios eran... Lo más probable es que en este momento no sea la ocasión. Sí, y no... Producto de que la gente no me saca la careta de que abandoné el barco... Pero ni siquiera era, no tiene la experiencia, no tiene el currículum, no iba ligado a tu parte profesional, porque podría haber sido respetable también que los hinchas creyeran que merecen esa oportunidad, tenía más rodaje, ponte tú, que te vieran el currículum, pero sacan el corazón... Pero no están desacertados en lo que manifiesto, o sea, experiencia no la tengo, o sea, yo estoy adquiriendo la experiencia hoy por hoy. Espero en algún momento devolver todo lo que Colo-Colo hizo por mí, pero como te vuelvo a manifestar, o sea, yo creo que el club en general, yo soy un agradecido por todo lo que hizo, porque me formó, tuve la suerte de realizar toda mi carrera en Europa, pero con 34 años creo que tenía en ese tiempo, bueno, ya se imaginarán la edad que tengo, con 34 años en ese tiempo, pucha, nadie ha valorado de que difícilmente hayan comprado dos veces a un jugador del mismo club. Oye, Pablo, pero la última para iniciarán todo este tema y meternos ya en tema selección, ¿cierto? Que es lo que también está muy en boda. Si Pablo Contreras tuviera la posibilidad de tener la máquina del tiempo, estar el tiempo para atrás, ¿tomarías la misma decisión? Ah, ahí me cuesta, me cuesta. Si fuese una opción mía, no, no me hubiese ido del club. Si era una opción familiar, sí. Si hubiese estado solo en mi vida, sin duda que me quedo en el club. Pero como era dependiente de mi familia, no, tenía que optar por la decisión que tomé en ese momento. Que no fue una decisión mía, fue una decisión familiar. Igual jugar la Champions League no está nada de mal. Sí, lo que quiero es marcar y manifestar, de que ojalá la gente, que no lo va a entender así, pero no fue para nada en términos económicos, porque de ninguna manera fue de esa situación.